Porque yo he llegado de la ciudad Por la reposquita de nuestro corazón Baja tu amor, el amor Por la reposquita de nuestro corazón Baja tu amor, el amor Carupa tiene lo que no tenía Carupa tiene lo que no tenía Carupa tiene lo que no tenía Por la reposquita de nuestro corazón Baja tu amor, el amor Por la reposquita de nuestro corazón